Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la insuficiencia renal en el adulto mayor. Hay que ver acerca de sus riñones, ya que son indispensables para mantener el equilibrio del organismo. Y se pueden deteriorar. Puede ser a causa de enfermedades, a causa del uso de medicamentos, o tienen que ver muchas veces con el paso del tiempo, sin atenderlos debidamente, claro. Sin embargo, es posible revertir esta sentencia de que los riñones se van a acabar con el paso del tiempo, con la edad. Sí, es posible mantenerlos saludables, con alimentación adecuada, revisiones periódicas, claro, que ver cómo andan, y ayuda especializada. La herbolaria presta un gran servicio, porque tonifica, muy importante a veces. Los riñones están muy fatigados, muy agotados de tanto trabajo que les encomendamos. Generalmente de manera innecesaria, pero bueno, hay que revertir esta actitud, hay que cambiarla. Cada uno de los órganos del cuerpo humano, pues sabemos que es una maravilla de la naturaleza. Cada uno de los órganos del cuerpo es un engrane del sistema, que hace posible el funcionamiento óptimo del individuo. Los riñones no son la excepción, ¿eh? Es bueno conocer la forma como podemos conservar la salud de ellos. Y qué es lo que debemos de evitar para no poner en riesgo, pues su desempeño, su trabajo. Sobre todo cuando la persona alcanza la categoría de adulto mayor, o en plenitud, también se le dice. Así se ha denominado a este sector de la sociedad en los últimos tiempos. Bueno, los riñones son dos órganos vitales para la salud del hombre. Son responsables, hay que recordar siempre, ¿no? Cuál es su trabajo, para poderlos apreciar en su justa dimensión. Son responsables de los riñones de filtra, la sangre del aparato circulatorio, y permitir la excreción, junto con la orina, de diversos residuos, basura orgánica o metabólica. O sea, sí, es un producto que es de desecho, la urea, creatinina, exceso de potasio, de fósforo, entre otras cosas, ¿no? Y claro, el mecanismo es muy complejo, ¿eh? Ese mecanismo de filtración, está filtrando, ¿no? Reabsorción y expulsión es complejo. Por lo tanto, habrá que cuidarlos porque es un mecanismo biológico de relojería, diríamos, ¿no? Reabsorción extraordinaria. Por cierto, poca gente sabe que los riñones procesan aproximadamente 200 litros de sangre. 200, un tambo. Mucho, ¿no? Para producir apenas 2 litros de orina. Son los de desecho. Porcentaje muy bajo, ¿no? Sin embargo, el trabajo es agobiante para los riñones. 200 litros de sangre es lo que tiene que estar filtrando al día. Y se obtienen, pues, 2 litros de orina. Quiere decir que su trabajo lo hace meticulosamente, de manera estupenda. Hay que cuidarlos. Poco nos acordamos de ellos mientras están bien, nos acordamos, ¿no? También el riñón tiene funciones hormonales. Por eso es importante, ¿no? Genera sustancias que se vinculan directamente con la producción de hemoglobina. Es esa gente que le proporciona color a la sangre y transporta oxígeno a todo el organismo. También incluso participa en la creación de sustancias que regulan la presión arterial. A veces no sabemos, pero al estar más de dos riñones, acarrea siempre hipertensión. La manera de atender, pues, es atender los riñones. Porque es la parte orgánica que participa en la creación de sustancias. Esas son las que regulan la presión arterial. Por lo tanto, amerita mucho cuidado. También hoy en día se tiene que tener mucha precaución con los antibióticos. Todos los órganos, sin excepción, bueno, recordemos que van perdiendo cualidades con el paso del tiempo. Si no, los cuidamos. Y los riñones, por supuesto, no escapan a esta condición. Hay que puntualizar, ¿no? Que su envejecimiento es diferente a lo que ocurre en otras vísceras, incluso distinto al de algunos miembros del cuerpo, como los brazos y las manos. Su funcionalidad puede verse afectada en cierta medida de acuerdo al trato que se le esté dando, al uso que se le haya dispensado a lo largo de la vida. O sea, tiene que ver su condición a los cuidados, al trato, al uso que se le haya dado. Y van a seguir funcionando bastante bien. A partir de los 30 años de edad, pues las reservas de nefronas, esas son las células funcionales del riñón. Bueno, las nefronas a partir de los 30 años empiezan a envejecer a partir de esa edad, por sí solas. Luego, si agregamos la presencia de infecciones, si hay gente que continuamente tiene infecciones urinarias, sale de una infección y luego nuevamente recae hay recidiva y pues siempre está padeciendo infecciones, eso está avejentando los riñones. Aparte, le agreguen que hay malos hábitos alimenticios, mucho refresco, mucha pastelería, galletas, pan, todo eso que tiene mucha grasa, mucha azúcar, mucha harina refinada. Aparte, consumimos alimentos tóxicos, son aquellos que contienen colorantes, conservadores, estabiliza, que tienen químicos. Asimismo, algunas personas pues tienen ingesta de alcohol. Bueno, bajo toda esta circunstancia, toda esta condición en la cual estamos sometiendo a nuestros riñones, evidentemente, la función renal se va a alterar más rápido. Va a ir menguando, ¿sí? Merma. Entonces, cada vez los riñones nos van sirviendo menos. Aparte, no les damos mantenimiento biológico, o sea, no tomamos nuestras plantas para tonificar, para depurar, para limpiar a nuestros riñones, pues, siguen trabajando en condiciones bastante apretadas. Entonces, no les damos la ayuda que requieren para que se tomen un descanso, ¿no? Se sientan a gusto un tiempo, ¿no? Mientras estamos depurando orgánicamente nuestro cuerpo, estamos ayudándole, estamos favoreciéndolo. Entonces, a partir de la tercera década de vida, o sea, a partir de los 30 años, la tercera década, va disminuyendo la capacidad de nuestros riñones para depurar, o sea, para limpiar de sustancias sucias, mórbidas, sedimentos que se le van acumulando. Entonces, va depurando cada vez menos. Bien, digamos que a esa edad pudiéramos tener al 100% nuestros riñones. ya cuando llegamos a los 40 años, al 90, si es que no lo cuidamos y así va bajando su utilidad, su función, su trabajo, su eficiencia, más que nada, ¿no? Lo está haciendo ya eficiente y no le estamos ayudando. Hay que ayudarle. Hay que utilizar plantas que son eficientes para lograr la reactivación, porque no está activo, entonces hay que reactivarlo. Pero no exacerbando sus funciones con químicos, no, tonificando, con nutrición adecuada de las plantas, con sustancias activas que fortalecen los riñones, que los limpian, y así aseguramos que sigan funcionando un largo tiempo, ¿sí? Todo el tiempo que estemos con vida, que estemos viendo los riñones, eso sí es posible. Mientras la alimentación sea sana, que esté equilibrada y lo más natural posible, eso sí hay que insistir bastante, ¿no? Que tiene que ser lo más natural posible, sea sin que sea transformada por la industria, eso es lo más natural posible, ¿no? Tal y como vemos, no sé, un jugo de naranja ya es un proceso, ¿no? Cuando viene ya en un empaque, en un bote, en un cartón, pues ya ahí tuvieron que hacer una combinación de químicos que para estabilizar, que para que no pierda el color, que para que tenga larga vida de anaquil, etcétera, ¿no? De tal manera que ya es un cóctel que pudiera tener el producto, pudiera tener jugo de naranja, pero finalmente tantas cosas más están ahí estorbando, están afectando, que la calidad del producto, pues ya no es buena para nuestro organismo, para anaquil, sí, o sea, para que esté ahí largo tiempo, pero eso, ¿a qué beneficio trae nosotros? Ninguno. En cambio, cuando recién exprimimos un jugo de naranja, en ese momento lo tomamos, pues aparte de que el sabor esté estupendo, pues todos los nutrientes, vitaminas y demás, los podemos nosotros ingerir, beneficiando nuestro organismo en general, en cambio, cuando ya se le agregan químicos, tiene que lidiar, tiene que batallar, tiene que sufrir mucho, pues el hígado y los riñones para poder, pues neutralizar esos materiales que son agresivos, que son acumulativos, que son irritantes, sin transformación, está muy bien, entonces la alimentación como debe ser, sana, equilibrada y lo más natural posible, así nuestros riñones van a trabajar mejor, más a gusto, y hay que tener especial cuidado con el uso de antibióticos, toda vez que estos agentes químicos forman parte de los medicamentos preferidos de la gente que se automedica, por eso siempre estamos insistiendo en que nos automedique, es en sí una práctica reprobable a todas luces y nos va a cobrar factura al paso del tiempo, sí, no se trata de molestar a nadie ni ofender, pero la verdad no debe de automedicarse porque los fármacos son de empleo delicado, necesita la guía de un especialista en ellos para minimizar los posibles efectos secundarios o los efectos secundarios que pueden presentarse, en el volario ya no tenemos ese problema, podemos tomar nuestras plantas, volverlas a tomar y otra vez, cuantas veces queramos y no va a haber secuela, no va a haber daño, no va a haber efecto secundario, no va a haber nada que esté provocando la planta porque la planta es orgánica, el cuerpo utiliza lo que necesita y lo demás lo deja salir y por supuesto que no hay acumulación porque se identifica muy bien nuestro organismo con los organismos de las plantas, somos compatibles, qué bueno, bien, hay que poner más observación, mucho ojo en la orina, decimos, claro, como es usar muchas de las creencias populares, de tanto que se repiten se convierten en verdades a medias y eso obstaculiza la atención oportuna para atender un padecimiento, entonces hay unas ideas erróneas que debemos nosotros de estar atentos a no confundirnos, por ejemplo, cuando a un paciente se le dice que tiene problemas con sus riñones, eso en base a la experiencia que uno va acumulando, se muestran como desconfiados, contestan, pero es que no me duele nada, bueno, a veces los padecimientos van avanzando sigilosamente, quiero decir que no hay síntomas que se estén manifestando, pero sin embargo el padecimiento va avanzando, entonces hay que estar atentos, o sea, la persona mayor o quien cuide de ella debe de observar con suma atención la cantidad de orina que expulsa, digamos llevar un pequeño registro cuando tiempo lo hace y cuáles son las características generales del fluido, su olor, su color, si tiene ciertos alimentos puede tener arenillas, o si está muy roja puede tener hemorragias en los riñones, muy inflamados, muy agredidos, entonces todo esto aunque la persona aún no sienta el dolor característico, pero ya está afectada a la persona, hay que iniciar el tratamiento pronto, por ejemplo hay que tomar en cuenta otra cosa, los signos, cuando la persona se hincha digamos de la cara o se hincha de las piernas, pues también ver a qué hora ocurre esto, ver la manera de aminorar la hinchazón utilizando los recursos naturales, las plantas, porque bueno, ya está fallando el riñón, ya está dejando que se acumulen los líquidos cuando debe de hacer su papel, el contrario, que no haya de más, que esté equilibrado la cantidad de líquidos en nuestro cuerpo y que no sea abundante, que se vea la hinchazón, la tumefacción en las manos, en los pies, en los ojos, en alguna parte del cuerpo, bueno, pues de eso se trata, que el día de hoy detectemos, por ejemplo, también es importante detectar observando la orina cuando la orina se hace espumosa como si fuera cerveza, eso de entrada significa que gran cantidad de proteínas se están escapando, esto debe llamar la atención del paciente, porque no siempre sucede, entonces, hay veces que, aunque parezca increíble, hay mucha gente que no ve lo que orinó o lo que defecó, bueno, que no es una visión grata, sí, tenemos que estar pendientes de lo que se está orinando, se está defecando para poder describirlo y que pueda servir para guiar una buena formulación, la presencia, el color, la consistencia de estos materiales, bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, estamos platicando el día de hoy de la insuficiencia renal en las personas de edad, hay causas, ¿no?, hay que analizarlos, claro, y factores de riesgo, pues, que están provocando el daño renal y esto hace que se dé el fallo en los riñones de las personas de edad avanzada. La diabetes es la causa más común de la disminución de la función renal en personas mayores, hay otras enfermedades también como las genéticas, habrá que considerar sin duda la presión arterial alta o los problemas en las vías urinarias porque eso favorece la aparición de este padecimiento. Entonces, cualquier enfermedad o trastorno que provoca el flujo anormal de la circulación a los riñones, pues, puede provocar fallo en el funcionamiento de los mismos. por ejemplo, un síndrome urémico hemolítico, parece que es una enfermedad causada por la destrucción prematura de glóbulos rojos. En las mujeres es más común, las infecciones en el aparato urinario, son muy comunes y si no se tratan, pues, llegan a expandirse, llegan a provocar la obstrucción de los conductos del aparato excretor. Por lo tanto, habrá que estar pendiente de que las infecciones sean combatidas con prontitud, no dejarlo para después, no darle tolerancia, no darle tregua. Los síntomas de la insuficiencia renal o el funcionamiento, también se puede decir así, ¿no? El funcionamiento anormal de los riñones, pues, se va notando, a veces lentamente, incluso, a veces no se perciben, hasta que no hay pruebas de laboratorio. Los riñones que están funcionando correctamente, pueden evitar la acumulación de toxinas, evitan el exceso de líquidos en el organismo, incluso equilibran las sales, los minerales en la sangre. Se producen hormonas que ayudan a controlar la hipertensión arterial, producen glóbulos rojos y mantienen los huesos fuertes, por eso hay que apreciar bastante nuestros riñones. Pero cuando empiezan a fallar, hay que prestar atención entonces, pues, vamos a ver señales y signos, ¿no? Hay fatiga, llegan a aparecer calambres musculares, náuseas o vómitos, a veces no siente la persona hambre durante todo el día, se linchan sus pies, sus tobillos, le dan ganas de orinar constantemente, aunque a veces no lo hace lo suficiente. retención de líquidos se nota, ¿no? Incluso hay dificultad para respirar con normalidad, no duerme bien la persona, entonces, ese es el problema, ¿no? que es lo que sucede cuando estamos enfermos de los riñones, ¿qué nos duele? Pues hay dolor en la espalda, hay dolor en la parte baja de la espalda o dolor lumbar, está relacionado, ¿no?, con las enfermedades renales. Entonces, pues, vamos a utilizar algunos recursos muy buenos, unas plantas que son estupendas incluso cuando hay cálculos, porque, pues, sí, se van formando, va quedando, pues, ese tipo de sedimentos que se van acumulando y se van volviendo arenillas y después van creciendo y se vuelven piedras que pudieran llegar hasta el tamaño de una pelota de ping pong o esa pelota que utilizan los golfistas de tan grande, ¿no? Entonces, para combatir las infecciones que pienso que es en la estrategia un punto determinante para que sea efectiva la estrategia, pues, hay que ver una planta primero que contenga la mayoría de las cualidades que vamos a requerir de las acciones terapéuticas como le llamamos nosotros. La planta estrellita, muy buena, excelente, para infecciones urinarias, incluso para la gente que tiene niveles de colesterol elevados y da buen resultado, ¿eh? Se toma como té cuando se toma solo para disolver las piedras en los riñones, pero ¿qué creen que también tiene una ventaja, ¿no? Para las personas que parece mentira a veces les aparecen piedras en la vesícula biliar, o sea, por las vías biliares y también en los riñones, aquí, dos sistemas, ¿no? Con piedras, el sistema hepatobiliar y aparte el sistema urinario o renal con piedras, bueno, pues aquí la opción siempre será esta planta llamada estrellita por la forma en que tiene su flor, como una estrellita, dámonos resultados, los treguiceros también son abatidos, ¿no? Son reducidos utilizando la misma planta. Incluso las personas que tienen problemas con angina de pecho, que les duele el pecho, que pues tiene, hay un problema relacionado con la circulación y con el corazón, logran muy buenos resultados, por lo mismo, que destapa bien, no solamente en este caso que estamos platicando de las vías urinarias, sino las vías sanguíneas también las destapa bastante bien, las limpia, ¿no? Para que pueda circular la sangre con mayor agilidad. O sea, es un tratamiento con esta planta excelente para limpiar las paredes tanto de las vías urinarias como de las vías sanguíneas, porque así limpia bastante bien de sedimentos, de colesterol, de triglicéridos. Se utiliza también para aumentar la diuresis, ¿no? Cuando la persona, pues, sus riñones no están produciendo suficiente orina, no está trabajando lo suficiente limpiando los 200 litros de sangre que tiene que limpiar, pues entonces utilizamos esta planta para tonificar, ¿no? para reactivar. No exacerba, No obliga, no da latigazos para que trabaje el riñón, sino por el contrario, le da las facilidades de fuerza y tonicidad para que se active solo. Y así se logra. Es así como podemos utilizar la planta estrellita en nuestra formulación para que destaque bastante como planta eje. Bueno, vamos a que nos platique más. Está con nosotros Inue acerca de los usos que podemos dar a esta estupenda. Planta la Estrellita. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo, lo hacemos con gusto. Cuando una persona sufre de vías urinarias es un martirio. Es algo en lo que se piensa todo el día porque la molestia está presente, el dolor, la incomodidad y la necesidad de estar siempre cerca de un sanitario. Es en ese momento cuando valoramos la salud que dice la persona. Daría todo por quitar estas molestias. es algo que no se le desea a nadie. No puedes tener una vida normal, una vida tranquila, pero no se necesita sacrificar grandes cosas, ¿no? O hacer cambios radicales tampoco. Basta con tomar abundantes líquidos, nada de gaseosas, bebidas deportivas, ¿no? Tomar agua, jugos naturales, no aguantar el deseo de acudir al sanitario. Mucha gente se aguanta por la ocupación, el trabajo, ¿verdad? No consumir sal en exceso tampoco. Atender de inmediato los primeros síntomas. ¿Para qué esperarnos? ¿Para qué someterse al dolor, a la incomodidad, la urgencia? Atenderse de manera pronta. ¿Con qué lo podemos hacer? Bueno, con estrellita. Una planta solar de flores color plata con tonos azules, muy similar al sol o a una estrella, de allí su nombre, estrellita. Es muy bonita y además con grandes beneficios para la salud. Ponga atención para que la pueda utilizar, la pueda sugerir a un familiar o a un amigo, porque es una planta que actúa en diferentes formas atendiendo la salud renal, sobre todo, de manera muy completa. Un problema de mal de orín, orina frecuentemente, la orina es poca por goteo, quizá, lo que provoca interminables visitas al sanitario y más por la noche, no permite el sueño, el descanso. Tenemos que tomar estrellita para cambiar esta situación. En uresis nocturna del infante, por ejemplo, se presenta incontinencia urinaria. El niño o la niña que moja la cama durante la noche se presenta en aproximadamente un niño de cada 10 niños de 5 años, es decir, no es un problema aislado, es un problema frecuente, es un problema común. ¿Qué le parece una taza de estrellita dos horas antes de ir a dormir? ¿Verdad? No sabe feo, la puede tomar. Si gusta, puede endulzar con miel orgánica para cambiar también esta situación del niño que moja la cama. Bueno, en caso de cistitis, ¿verdad? No orina por completo, no vacía la vejiga en su totalidad, la persona siempre tiene un dolor en el vientre bajo, la persona siempre está incómoda, no puede estar mucho tiempo sentada porque ya viene esa inflamación y ese deseo de ir a orinar, esa inflamación de la vejiga, también podemos utilizar entonces estrellita. Problemas tan simples, tan sencillos de resolver o problemas ya muy graves, la insuficiencia renal, inclusive ya cuando se presenta esa náusea, ¿verdad? Ese vómito, problema de anemia que viene acompañando aquí a la insuficiencia renal por la falta de ciertas hormonas que provocan la fabricación de glóbulos rojos, la intoxicación de la sangre, por supuesto, la pérdida de peso, todos esos problemas al igual, hay que tomar estrellita para que el riñón comience a trabajar de manera efectiva y de esta manera pues sí, elimine todos estos efectos secundarios de la insuficiencia renal. Ahora, es muy común que la persona sea diabética, no es estrictamente necesario, puede haber personas que tengan insuficiencia renal sin tener nada que ver con la diabetes, ¿verdad? Bueno, pero si la persona sufre a la par diabetes, no se preocupe, la estrellita también tiene ese poder hipoglucemia ante esa propiedad para que la persona también logre controlar los niveles de azúcares. Bueno, la hipertensión, la persona es hipertensa, también es una planta que ayuda al control de la tensión arterial, entonces, si usted sufre de insuficiencia renal y es diabética o es hipertensa, podemos tomar estrellita con toda confianza, incluso la persona que quisiera ocuparlo, porque es muy común que utilicen esta planta estrellita para problemas de hígado, hay intoxicaciones, aquí ya no es la culpa del riñón, sino la culpa es del hígado, podemos utilizar estrellita para depurar el hígado, depurar el intestino, muy importante para inflamación estomacal, inflamación intestinal, hay mucha flatulencia, mucho gas intestinal, ¿verdad?, cólicos también, quizá por alguna infección, quizá por el alimento muy pesado, bueno, ahora estamos consumiendo muchas carnes, muchos alimentos procesados, hay que depurar, vaciar bien el intestino, lo hacemos con estrellita. Una planta que tiene muchas actividades, por ejemplo, en algún golpe, la podemos tener ahí en la alacena, por si hay algún golpe, alguna lesión deportiva, prepara usted un cocimiento de estrellita, la agrega sal, de preferencia a flor de sal o espuma de mar que le llaman la sal en grano y ponemos fomentos cuando hay hinchazón, cuando hay ese golpe, dolor de espalda, de huesos, en alguna hernia, también fomentos con estrellita, es una planta de por sí antiinflamatoria y es muy buena tomada para desinflamar articulaciones también, depuradora, bueno, en general, elimina de la sangre colesterol, triglicéridos, exceso de glucosa, toxinas provenientes de la dieta, residuos de fármacos, verdad, o de algunas drogas ilegales, también podemos utilizar como un depurador esta excelente planta que se llama estrellita, pero sobre todo para cuidar, recuérdelo, la salud de los riñones, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, ya estamos aquí para elaborar prontamente sus fórmulas y atienda usted sus problemas de salud de una forma muy bondadosa, muy grata, utilizando las plantas medicinales y los suplementos. Si usted requiere una fórmula, con gusto la elaboramos, nos ayuda bastante para hacerlo más rápido que usted nos proporcione un correo electrónico donde vamos a enviar su fórmula una vez que ya la elaboramos. Entonces necesito que nos proporcione un correo electrónico para que esto sea más rápido, más pronto. Bien, a las 9 de la noche repetimos el programa, hay repetición del programa a las 9 de la noche, les doy la página para que la anoten, radiolavozdelangeldetusalud.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Bien, la fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso de cada programa, en el transcurso de cada uno de los programas, la colocamos directamente la fórmula en la página www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Bueno, aquí colocamos la página para que usted tenga la fórmula disponible y otras más, que también se van acumulando ahí y van siendo necesarias. Si usted desea mandarle una fórmula a una persona que considere que necesita un tratamiento herbal, un tratamiento efectivo, pues puede mandársela directamente a través de la página, enviar a un amigo. O bien puede usted adquirir sus fórmulas para usted o para los suyos, para sus cercanos, directamente en la tienda en línea, ahí mismo, en la página. Así es más fácil, más sencillo y aparte el envío no cuesta, ¿no? Es gratis el envío. Bueno, así mismo le recuerdo que puede comunicarse a través de las plataformas de internet, a través de las plataformas sociales de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel. Ese es para comunicarse por Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel. También se puede comunicar por Facebook, otra plataforma social, Facebook, con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Vamos anotando en Avenida México-Tenochtitlán, tienda autorizada, centro de asesoría albolaria autorizado, Avenida México-Tenochtitlán antes, Puente del Barazo. Entonces, hoy es México-Tenochtitlán en el número 42, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles del metro ideago metro de revolución. El teléfono vamos anotando 55-57-03-09-43, 55-57-03-09-43. Línea de ayuda herbolaria, para que usted llame a línea de ayuda herbolaria. Si no puede salir de casa, no se preocupe, le atienden vía telefónica, le hacen sus fórmulas. El teléfono es 55-57-64-59-50. Hay que marcar el 55-57-64-59-50. El horario es de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde y es de lunes a sábado. Tienda autorizada cerca de la Iglesia de la Soledad, la Ciudad de México, en la Merced. Bien, calle Soledad número 81, letra D, Colonia Merced, centro, entre avenida Anillos de Circunvalación y calle Limón, a media cuadra de la Iglesia de la Soledad. El teléfono, anotamos, 55-91-35-92-93. 55-91-35-92-93, abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde, metro que queda cerca, metro Candelaria. Ahora en Tlalnepantla, Estado de México, calle Zahuatlán, número 224, primer piso en Tlalnepantla, a media cuadra de Mercado Filiberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega Ahorrera. Anote el teléfono para que no se pierda. 55-55-65-72-47, 55-55-65-72-47. Ahora en Cuauhtitlán de Romero Rubio, tiende en Cuauhtitlán, María Escuela, número 209, Colonia El Huerto, a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuauhtitlán. Teléfono, 55-58-72-31-10. 55-58-72-31-10, en Cuauhtitlán de Romero Rubio, Estado de México. Bien, momento de hacer nuestra fórmula herbal. Sí, para cuando trabajando bien nuestros riñones están fallando, sobre todo en la persona que es adulto mayor. Su reinchazón le da mucho frío. Su semblante luce pálido. Decimos huele a urea, es decir, huele a orina, ¿no? Esto se percibe incluso cuando la persona habla, su aliento también. ¿Verdad? Tiene ese olor, ese aroma. Hay una disminución del volumen de orina excretado. A veces se mantiene estable. Hay retención de líquido que causa hinchazón en las piernas, los tobillos, los pies. a la persona le falta aire, se fatiga, a veces se desorienta, tiene náusea, debilidad, ritmo cardíaco irregular, dolor u opresión en el pecho, a veces llegan las convulsiones, ojalá y no, Dios quiera que no, o como en casos muy severos. Bien, entonces, son los síntomas y signos para describir bien para qué va a funcionar nuestra formulación. Una vez hecho esto, pasemos a hacer la fórmula. Vamos anotando. Tila de estrella, crisantelo, pingüica hoja, hoja de mango jaden, nopal raíz, estrellita. Nuevamente, tila de estrella, crisantelo, hoja de pingüica, hoja de mango jaden, raíz de nopal, estrellita. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso, si no hay restricción, se toma como agua de uso. Si hay restricción, se hace una reducción del líquido que hierva más rato, que se vaporice para que quede menos y ya se ajusta una a la restricción que tenga la persona. Bueno, ahora cápsulas. Vamos anotando, malungay con lisina, aceite de sábila, aceite de semilla de calabaza con aliina, glutamina. Nuevamente, entonces, a ver, malungay con lisina, o sea, vienen juntos, malungay con lisina, aceite de sábila, luego aceite de semilla de calabaza con aliina y la cuarta es glutamina, con aminoácido, glutamina. Pues de estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Bien, ahora el suplemento del día, que sabemos que es para fortalecer el sistema inmune, pero en este caso también para fortalecer las vías renales, los riñones, los conductos. La clave 18-20 contiene arándano rojo, arándano rojo, clave 18-20. Se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. O sea, se toman dos vasitos dosificadores al día, uno en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse. Y se toma diariamente. Diariamente hay que estar tomando el tratamiento porque es un tratamiento pues de recuperación, ¿verdad? Tenemos que recuperar la función renal. Entonces tenemos que ser constantes en el tratamiento, no fallarle. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos ahora a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica. Así es de que vamos a iniciar. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Inés Ramírez. Bien, Inés, adelante, te escucho. Sí, mire, la fórmula es para mi mamá. Bueno, ¿qué edad tiene ella? Tiene 95 años. 95, ¿y cuánto pesa? 48 kilos. 48, bueno, ¿qué es lo que tiene? ¿qué es lo que le sucede? Mire, ya, ya se tomó una fórmula de usted porque tenía un quise, le dolía mucho el estómago y gracias a Dios ya no le duele. Ah, ya no le duele, qué bueno. Pero ahora con todo lo que come le da muchas agruras, ya está, me quiere comer. Bueno, le da agrura. Y tiene tos con flema. Es un poco menos. Tos con flema. Porque con la fórmula anterior sí le bajó un poco menos, pero todavía tiene. Tiene un poco de tos. Bueno, ¿qué otra cosa? Por las noches le da la tos. Este también tiene... Ah, es de frío, entonces. Los pies le arden mucho, le hormiguean, sobre todo más por la noche. Y en el día es un poco menos, pero también le arden como siente que no son en la planta de los pies. También los ojos le lloran, le lagrimean mucho y ya no ven. Le lastima mucho la claridad del día. También la luz en la noche no soporta. Y también para caminar siente que las piernas ya no le ayudan, como que se le quieren, se quiere caer y se siente débil. Ya no le ayuda, le falta fuerza. Sí. Y también le dan calambre. ¿Qué más? Calambre, sí. También de repente se le inflama en la mejilla izquierda. Cuando come, se come una naranja o algo así y siente como que se le empieza a inflar luego. Eso es que últimamente le ha pasado. Se pasa eso. Ella tiene y también como que tiene artritis porque los dedos de las manos se le ve, lo tiene como deformes y también tiene como una coroba. Desde ella dice que siempre la ha tenido, que como que es normal, según para ella. y las piernas también le tiene arqueadas. Sí. ¿Qué más? Ella tiene también padeza de presión alta y lo de sus ojos, ella hacía mucho pan y lo horneaba y nos dentro le decimos que le dio mucho calor en los ojos. Puede ser eso. Y es una persona que ha trabajado mucho. Bueno, ahora ya no puede, pero quiere hacer las cosas, pero ya no puede. Bueno, vamos a darle más fortaleza entonces. Por favor. Con gusto, con gusto, no te preocupes. Bueno, toda la fórmula es lo siguiente. San Nicolás del Monte, Cedrón, Bambú Chino, Capitaneja Naranjada, Cúrcuma, Pata de León, otra vez, San Nicolás del Monte, Cedrón, Bambú Chino, Capitaneja Naranjada, Cúrcuma, Pata de León, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, pues que lo tome después de cada alimento. Bueno, ahora suplementos, vamos anotando qué ocupar, ¿no? qué necesitamos entonces. necesitamos espirulina, chía, también, glutamina con coral, y vamos a utilizar sabal, ahora sí, espirulina, chía, glutamina con coral, sabal. bueno, necesitamos entonces tomar una cápsula de cada una y tomarlas antes de cada alimento. Medio gusto atenderte. Bien, atendemos a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? buenos días, buenos días, ¿con quién hablo? con Elena López. ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede? pues mire, yo tengo, tengo todo lo que, mire, yo tengo 76 años, diabética, sí, soy diabética, intertenza, tengo insuficiencia renal crónica, este, y pues, todo eso, y le digo, señorita, que yo, tengo, este, asma también, porque, asma, pero, ese, tiene años que me, me dieron el respirador, pero ya lo dejé de usar, porque, se me quemó, y me dio miedo, me dio, me espanté, bueno, ¿qué más? ya no lo uso, sí, comprendo, que otra cosa, cuatro domingos, que me desmayé en la calle, me caí, me desmayé en la calle, ¿eso por qué? en mis rodillas, tengo, además, tengo la, ¿cómo se llama? ay, Dios mío, estoy bien nerviosa, no te preocupes, la asiática, dicen que es la asiática, que me caí, y me duele todo, todo, lo que es desde la cintura, para abajo, todo desviado, ya no puedo caminar, me duele, ahorita con el chivo, más duele, mi estómago ya lo siento, como que me arde, ¿qué otra cosa? no se llenó más, hay que ver lo de la insuficiencia, sí, ¿qué otra cosa? pues yo es todo, y le digo a los medicinos, que me abran en el seguro, no es necesario, bueno, entonces vamos anotando, que vas a ocupar ahora, en plantas, vamos anotando entonces, utilizamos llantén de arena, chaya, malabar, azafrán raíz, te amusgo, necesitamos también, sidro, esas son las plantas que vamos a ocupar, entonces voy a mencionarlo otra vez, llantén de arena, chaya, malabar, azafrán raíz, amusgo, sidro, bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, vamos a tomarlo antes de cada alimento, tratamiento antes de cada alimento, ahora vamos a elaborar suplementos, la forma una con suplementos, entonces, anotamos, arándano rojo, arándano azul, espino albar también, propóleo, fue lo siguiente, arándano rojo, arándano azul, espino albar, propóleo, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, ahora, tiene una siguiente persona, buenos días, con quien hablo, buenos días, doctor Rodrigo, buenos días, hablo del municipio de Tamalín, Veracruz, señora Rocío Santiago Cadena, mido unos 53, doctor, y peso 75 kilos, yo le hablo, ¿tu edad? mande, tengo 45 años, 45 años, así, ¿qué te sucede? mire doctor, este, hace como, cuando apenas empezaba a cumplir mis 40 años, empecé a sentir unos malestares, mucho dolor en el pie, pensé que, este, pues era algo ligero, con el, cuando fui con el médico, este, me dijo el doctor que, este, que me hiciera una resonancia magnética, salí con, sí, desgaste en la columna, y, pues me dijo que no era muy, muy grave esta situación, pero, sí, el dolor fue en aumento, en aumento, empezaron a salir, nódulos en los dedos, en los codos, este, ya no podía caminar, después el doctor me dijo, este, tú tienes artritis hematoide, a partir de ese tiempo, he empezado a tomar esteroides, y, este, este, estaba tomando el, metotrexato, y, sí, lo que dan los médicos, después un tiempo, desee de tomar, sí se me quitaron los nódulos, y ahorita, este, volví nuevamente, a sentirme mal, volví con el médico otra vez, y me dices que esa enfermedad, este, ahí está, nunca se te va a quitar, me volvió a respetar medicamento, y ahorita, este, estoy tomando un medicamento, que, me siento muy débil, y el pelo se me cae bastante, doctor. Bueno, vamos a anotar la fórmula, ya con esto tengo, es suficiente, mira, utilizamos lo siguiente, vamos anotando, utilizamos romero, utilizamos arandó, utilizamos jurema también, hace falta la jurema, entonces la anotamos, rosa de china, hierba de la gracia, seca palo, fue lo siguiente, romero, arandó, jurema, rosa de china, hierba de la gracia, seca palo, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, ahora cápsulas, utilizamos golden seal, jalea real, liofilizada, trébol rojo, acaí, nuevamente golden seal, jalea real, liofilizada, trébol rojo, acaí, una de cada una, de cada alimento, me dio gusto atenderte, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, si no es, muchas gracias por tu participación, como siempre es un placer, me despido con una frase, de Edith Wharton, hay dos maneras, de difundir la luz, sea la vela, o el espejo, que la refleja, hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación.